Hace un poquito más de un año, la Graham Foundation me invitó a ser la Fellow del 2019. Eso significa que pone una cantidad de dinero para poder generar o apoyar una investigación existente de dicho Fellow y para generar una exhibición a partir de ello. Yo llevo mucho tiempo pensando en cómo vivimos y no sólo cómo vivimos como individuos, sino cómo nos relacionamos con ese colectivo que nos ayuda a elaborar nuestra vida de manera importante. Entonces, llegó justo en ese momento en el cual estábamos enfocándonos en cuál es ese espacio común que nos relaciona, que no es ni el espacio privado ni el espacio público, sobre todo en los centros urbanos densos, en donde se ha vuelto el uno o el otro. O estás en tu espacio público o estás en tu espacio privado o estás en tu espacio público, que es el colectivo que reúne a los millones de personas que viven. Sin embargo, creo que falta pensar y estudiar muy bien cuál es ese espacio en donde nos relacionamos con pocos del colectivo, que nos permite desarrollar una red que no sólo nos ayuda en el desarrollo de nuestra vida diaria, porque realmente hay muchos beneficios de esos prácticos, pero también en términos como sociales y un poquito más existenciales, porque los seres humanos somos sociales primordialmente y necesitamos este apoyo. Y en el momento que se nos hace la pregunta, ¿qué vamos a exponer? A mí me parece importante tomar la oportunidad de pensar en que este espacio se convirtiera en un lugar común y entonces experimentar a partir de ello, ver qué canales se pueden abrir y cómo se pueden abrir, más allá de nada más presentar una exhibición. Lo primero y el primer nivel es, bueno, la Graham con sus vecinos, cómo esta institución que se dedica a la producción de conocimiento alrededor de la arquitectura y el arte puede realmente involucrar a los vecinos a que aporten a ello o simplemente a que lo usen como eso. Y lo primero que hicimos fue invitar a alguien que remediara el suelo, es una persona que está dedicada a hacer análisis de suelo y a través de ello entender el suelo, qué información nos da sobre de dónde vivimos, en qué estamos parados. Y invitamos a Laurie Gardens a que hiciera además el paisaje, colaborara con nosotros en que nos pudiera dar el entendimiento del paisaje endémico, cómo poder además nosotros de alguna forma engancharnos con esa idea de generar un jardín que no sólo es endémico sino que es perene, vive con las estaciones de la ciudad y vive a partir del medio ambiente que le proporciona ese espacio. Entonces, con esa colaboración generamos lo primero el jardín y ya fue de entrada una apertura a los vecinos increíble porque empezaron a involucrarse a entender qué está pasando en la casa, porque tantos años no hubo jardín, ahora ya hay. La segunda parte fue que invitamos a un artista que hiciera un taller con niños, él decidió abrir la banqueta, también hacer un espacio de interacción. El segundo nivel para nosotros es el lugar donde se reúne el conocimiento. En el centro hemos decidido poner de entrada, bueno, cuál fue nuestro proceso para llegar a esta idea de transformar esta casa como en un uso común. El segundo es un atlas de los comunes, por así decirlo, es una biblioteca que hicimos en colaboración también para poder traer no sólo las fuentes que a nosotros nos parecieron muy importantes y muy útiles para esto, sino para poder ir de alguna forma incrementando ese conocimiento y poder tener estas fuentes que a lo mejor nosotros no podemos alcanzar porque no las conocemos y generar un lugar de intercambio. En el mismo tiempo también colaboramos con la gente que está haciendo la preservación de una de las más grandes praderas en el estado de Illinois. El generar conocimiento sobre la preservación de estas especies endémicas, que ayuda a preservar obviamente el ecosistema de esta zona, es también muy importante y es algo que además también nos relaciona con el barrio. Creo que ese es exactamente el sentido de esta exposición, el entender cómo este espacio puede volverse una plataforma que genera beneficios no sólo directamente para la institución, sus vecinos, para los vecinos y la institución, sino para la institución y las organizaciones que están trabajando de forma intensiva, ya sea tanto en términos como de paisaje, de remediación de suelo, de producción de textiles, utilizando técnicas antiguas, la gente que está haciendo carpintería o la granja, cómo esos colectivos pueden relacionarse entre sí, pueden generar colaboraciones que producen conocimiento pero a la vez exponencian su labor y cómo nosotros también podemos involucrarnos en esos procesos para a través de los conocimientos que nosotros tenemos y podemos también potenciar esos espacios y viceversa, también ese conocimiento que ellos tienen de los espacios comunes que podemos nosotros aprender para la arquitectura que hacemos. Entonces, en realidad creo que esto no es una exposición, es una plataforma que va a estar abierta durante seis meses, pero que creo que aquello que se va a volver relevante es que esto no va a ser un trabajo de seis meses, va a ser una plataforma que va a potenciar relaciones que pueden perdurar el resto de la vida y exponenciar el trabajo de cada uno.